hola mis amores bienvenido a mi canal de youtube gracias 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 aquí transmitiendo a ustedes muy buena vibra siempre bueno el día de hoy les voy a enseñar bueno primero de todo les voy a explicar y enseñar cómo hacer un poderoso ritual en este caso para separar o hacer que dos personas se peleen y también sirve para alejar o para en este caso no como que se alejen puede ser amigos amigas pareja es pareja con alguien o sea un compañero con otro compañero o sea x sirve para alejar lo que les quería mencionar es que a veces dicen bueno que yo hice tal ritual pero no me funcionó ok yo les voy a enseñar algo y les voy a explicar si ustedes no le funciona un ritual tienen que variarlo tienen que hacer otro ok porque porque como siempre les he dicho a veces puede ser que más bien esos ingredientes no le afectan a la persona tienen que utilizar otros tipos de ingredientes o cambiar la metodología o cambiar la estrategia porque ahora ustedes a veces se molestan que no hacen nada porque no les ven resultados yo les pregunto ahora ustedes que prefieren pagar 500 mil dos mil dólares a una persona que se lo haga y resulte que te estafe o que tú misma lo hagas que no va a gastar bueno una miseria lo que va a gastar porque mejor que tú lo hagas es mejor que tú le pongas la energía y lo mejor de todo es que si no da resultado uno pues haces otro y a veces no da resultado no es porque hiciste no es porque el rituelo esté mal hecho sino que a veces tu energía está bloqueada porque está desesperada que se separen porque obvio cabe destacar que el tiempo debe resultado en cuestión de un ritual va a variar en la energía de la persona que lo hace también hay que ver y pensar de si estas parejas en este caso si vas a separar una pareja de o de novio o esposo que se yo o en este caso hacer que se peleen tienen que tener en cuenta que si hay sentimientos muy profundos de parte y parte le va a costar separarse o sea si ese hombre está enamorado de ello o de ella está enamorado de él cabe destacar que no sé eso no se van a separar de la noche a la mañana eso es mentira eso tienen que seguir insistiendo insistiendo a crearle peleas y peleas y peleas y peleas en que va a haber un momento en que se van a separar si me entiende entonces a veces dice no este es que mi pareja cambió de la noche a la mañana no me venga con el cuenta que la pareja cambió de la noche a la mañana que no te diste cuenta que él era así es otra cosa tanto hombres como mujer cabe destacar vuelvo y les digo siempre traten de variar porque todo va a depender no que que él no la quiere que ella le está haciendo brujería bueno si le está haciendo brujería pues darle un reventamiento si ella le está haciendo brujería a ese hombre o ese hombre está haciendo brujería a ella pues darle un reventamiento y le hacen un alejamiento en mi canal siempre hay varios siempre trato de variar los rituales no hacer los mismos siempre hay otros canales que siempre publican los mismos rituales o sea realmente la idea es variar variar los ingredientes yo siempre les he enseñado a ustedes trabajar con la magia natural o sea con ingredientes natural entre más naturales seas mucho mejor hoy voy a utilizar el ajo yo la vez pasada utilice limón y en una anterior utilice leche otro utilice vinagre otro utilice sal otro utilice admiraremos y muchas personas le han funcionado sus rituales claro no todas no vamos a decir mentiras no todas pero sí le han funcionado los rituales sólo que siempre tiene que ser constante no es porque yo hice este ritual y ya quiero que vea resultados no si tú ves que todavía esa persona están peleando pero todavía le falta le falta un empujón sigue haciendo ese ritual no aunque no vi resultados pero si las parejas viven peleando no se publican nada en las redes están totalmente alejados tengo por seguro que resultados se ha dado sólo que le hace falta reforzarlos y seguirlos haciendo que son cosas que quizás nadie se los dice porque haga el ritual haga el ritual simplemente son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta en el desespero eso es también como los amarras si te desesperas para amarrar a alguien te va a costar y es igualito que los amarras si esa persona no tiene sentimientos por ti no te va a dar resultados rápidos sino que tienes que seguir intentando intentando que el tipo regrese o la tipo regrese por decirlo así si eres hombre o mujer entonces a veces dice no sí que yo quiero que él venga que tal yo sé que él me ama yo sé que ajá pero si tú sabes que te ama para qué le vas a hacer un ritual no le hagas nada el que ama regresa solito hay un dicho que dice que buen hijo regresa a casa pero bueno para no extendemos el tema lo que les comenté vamos a utilizar ingredientes básicos los que les he enseñado anteriormente esta vez vamos a utilizar vamos a utilizar que si la magia los cuatro elementos no importa si a veces no tiene los cuatro elementos por lo menos tener más de la mitad de los cuatro elementos cuáles son los cuatro elementos verdad vamos a ver fuego aire agua y tierra verdad ok vamos a ver por aquí perfecto vamos a utilizar entonces el ajo el ajo va a representar la tierra porque el ajo viene de la tierra sí o no perfecto vamos a utilizar el en este caso la vela en este caso vamos a utilizar líquido que simbolicía el agua que en este caso es picante pero yo la tengo en líquido y vamos a utilizar también sal cual va a ser el aire en este caso pues estamos respirando aire pero siempre es bueno utilizar algo que tenga humo ya que el humo va a representar el aire también la que va a representar la tierra es la pimienta entonces lo único que vamos a necesitar son cosas súper sencillas que ustedes tienen en su caso ustedes tienen sal tienen pimienta tienen bueno bueno siempre tienen que tener si no tiene cigarros les compra el incienso compra el tabaco lo que ustedes quieran por lo mexicano por lo menos nunca les falta un picante y por supuesto y los negros y en este caso el papel aluminio entonces vamos a utilizar nada más dientes que esto no lo boten y esto lo guardan para los somerios para eliminar lujería espanto muerto que se llama utilizarlo y eso ya después en la cáscara ya después les voy a enseñar como si ustedes se dan cuenta ellos vienen juntos verdad ustedes tienen que ver que esto es la pareja que ustedes van a alejar ok la pareja los amigos que se yo lo que ustedes le van a poner entonces realmente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a identificar en la mujer y el hombre o los amigos esto es indiferentemente el sexo no importa el sexo pero vamos a hacer que es una pareja vamos a poner que el amante puede ser alguien que te está haciendo daño te está dañando el matrimonio x pues eso sirve para cualquiera entonces vamos a suponer que este es el amante y este es el esposo tuyo entonces resulta que ellos estaban juntos pero lo estamos separando verdad lo que vamos a hacer es vamos a identificarlo si ustedes tienen fotos muchísimo mejor vamos ahora a picar esto y otra cosita que se me había olvidado que tengo por aquí es una una piedra hay que tener una piedra porque hay que tratar de darle duro para que sean serias vamos a escribir los nombres de la persona en un papel si en este caso tienes la foto de la pareja si la foto están juntos te la rompe verdad y si no tienes foto entonces vas a escribir el nombre de ella y el nombre de él vuelvo y digo puede ser hombre mujer puede ser dos hombres eso no importa estamos haciendo un ejemplo porque cuál es el que estoy dando es una idea ella y él después que ustedes lo vean así ustedes lo van a lo van a agarrar le van a poner la rabia suya le van a poner energía y la mente va a visualizar en la vela lo que ustedes quieren lograr entonces ustedes van a romperlo lo más pedazos que desean lo haces como tipo cruz por los poderes del aire del fuego del agua y el aire con curio y vuelvo a conjurar esto para que esta pareja se alejen se separen se odien se aborrezcan se separen pueden rezarle también como se llama este san alejo pueden rezar el espíritu del odio si ustedes saben ya el espíritu del odio chévere ahí lo va a dejar verdad luego luego bueno ustedes al ver ustedes tienen que picarlo lo más chiquito que pueda verdad lo más chiquito que pueda lo más chiquito que pueda lo que ustedes puedan foto el nombre lo que sea hay personas que lo quema y le echan las cenizas ahí realmente eso no importa vas a agarrar el cigarro verdad y le vas a conjurar al nombre del espíritu del odio ok entonces uno dice ofrezco estos humo al espíritu del odio le ofrecemos este humo y este conjuro al espíritu del odio para que haya odio rencor que se separen sus rutas yo les voy a dejar la oración en la descripción del link para no acceder tanto el vídeo mientras tanto pues aquí lo estoy fumando para que esta pareja bueno consagrarlo darle pues el odio el rencor verdad entonces le vamos a echar arriba el picante puede echarle en polvo también no importa pueden echarle en polvo el picante siempre va a simbolizar que se peleen ok se peleen la sal siempre va a simbolizar que se olva y la pimienta en este caso puede utilizar pimienta en polvo o pimienta entera en este caso la pimienta entera no importa la cantidad échele lo que pueda perfecto mientras que esto se va fumando ustedes van diciendo que esta ceniza así va a quedar la relación en ceniza que no va a haber reconstrucción que no van a volverse estar juntos porque claro cada vez está acá que se pueden separar y pueden volver verdad lo que queremos es que no vuelvan que así como queda esta ceniza así está esta pareja no van a volver a estar juntos ok ustedes le siguen fumando le echan ahí y ustedes van diciendo que bueno espíritu del odio es que estas parejas se alejen se separen se aborrezcan ustedes van metiéndole esa rabia que esa mujer es necia que esa mujer es mi tía que ella se metió a hacer daño que ella se metió a hacer daño que es mejor que se aleje que ustedes que ustedes pueden pedir si ustedes tienen familia que deje de meterse que la mande lejos ustedes van pidiendo lo que ustedes van deseando en este humo y en esta ceniza la otra cosa es este no importa tiene que tratar de que bueno toda la ceniza caiga ahí yo no voy a esperar que este cigarro se consume porque si no imagínense le echamos el humo porque esa pareja se odien y bueno ya después que esto pase verdad vamos a decir un ejemplo que jessica y andrés se separen que andrés y jessica se separen y vamos a seguir fumando también le pueden servir con tabacos pero si este es más fácil para ustedes porque muchas personas no saben fumar tabaco pero si saben fumar tabaco pues fumar el tabaco y que la ceniza quede ahí que jessica y andrés se aleje que se peleen que se aborrezca que no vuelvan a estar juntos que no tengan relaciones que no tengan intimidad que se odien que lo que estoy conjurando es el espíritu de fulanita de tal estoy conjurando el espíritu de fulanito de tal para que se alejen se odien pueden poner velas negras o velas blancas como ustedes lo que ustedes tengan allá no importa el color ya después que el cigarro se consuma ustedes van a agarrar el filtro y lo van a tirar pero vamos a esperar que esto se consuma ya se está consumiendo rápido le echamos bastante humo ¿ves? seguimos un ritual muy bueno entonces lo hizo una clienta y la clienta le dio resultado rápido lo que pasa es que eran nada más unos amantes y le dio el resultado súper rápido los días que lo van a hacer lo pueden hacer en cualquier día porque esto va para la nevera y después la nevera lo van a enterrar lo van a botar lejos no importa que se separen que se odien espíritu del odio que se separen a que se odien ok este donde lo van a tirar lo van a tirar lejos en la basura esto ya pues ya tiene su función esto lo van a dejar por lo menos siete días en tu nevera pero yo ahorita le voy a decir como lo van a hacer por eso está el papel aluminio que Jessica y Andrés se separen que Jessica y Andrés se odien bueno en este caso cuando se termine consumir aquí abajo ustedes lo van a echar aquí bien ¿qué vamos a hacer? vamos a tratar de que es tapar lo que más se puede sin con cuidado de que ustedes no vayan a agarrar lo que está adentro sin romper por supuesto con cuidado porque la idea es que no se rompa para que no se bote pueden ponerle en una bolsa pueden ponerle en una tela perfecto ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a tallarlo con este hilo en forma de cruz ok todo lo que pueda con hilo negro, hilo fino, lo que ustedes tengan de manera que se crucen, que se dejen, échenle bastante lo que pueda ok así se bota esto todo lo que ustedes puedan, todo, todo, todo es más, es más, si ustedes quieren forrelo completo vamos a dejar esta tira porque con eso es que se va a amarrar ok forrelo completo porque le vamos a dar con la piedra, acuérdense se separa, entonces vamos a, bueno por el poder del espíritu del odio sello este nudo para que esta pareja se alejen, se separen, se vayan, se aborrezcan, se odien y por cada nudo que ustedes vayan diciendo, ustedes van diciendo que esta pareja se van a romper, se van a separar y que más nunca van a volver ya después que ustedes tengan esto, van a agarrar la piedra y van a decir, que espíritu es fulanita de tal a partir de este momento vas a separarte que odies a Andrés, Jessica odia a Andrés, Andrés odia a Jessica te vamos a voltear de manera, parece que hay ahí sal, hay pimienta y está el ajo, verdad el ajo se va a, como decía, destruir, te hacerlo con rabia pasa es que no le quiero dar duro porque, o sea, no quiero hacer bulla pero usted le dice con rabia, te odio, que se odien, que se gole aquí se salga un poquito, ustedes le tienen que dar duro no importa que se salga porque de igual manera es bueno que lo tapen en una bolsita negra pero aquí estamos haciendo esta parte porque, si se rompe eso quiere decir que se va a romper se va a romper esa relación, pero hay que tratar de sellar lo más que se pueda por eso les decía que lo sellara, yo les decía que lo sellara, pero vamos ahora con una bolsita y seguimos haciéndolo, que se odien, que se piden lo vamos a amarrar y esto lo vas a meter en tu nevera y esto lo vas a meter en tu nevera y lo vas a dejar que se congele, pero vamos a dejar que se consuma la velita de manera que, que agarra la energía del espíritu de odio este, vamos a dejar que se consuma después que se consuma la vela, bota los restos de la vela y en lo que quede, pues realmente lo que quede, que van a hacer pues realmente van a meterlo a la nevera un laxo de 7 días, los 7 días lo botan lo botan lejos y bueno, ustedes ya tienen que, en el laxo de 21 días ustedes tienen que notar algo, que se están peleando que se están separando y ustedes van notando pueden agregarle otro tipo de ingredientes, por supuesto que ingredientes les pueden agregar azufre, sal, pimienta pueden agregarle también polvos de las botánicas hay pólvoras también hay algunos polvos que son muy buenos pero yo realmente hay botánicas que simplemente lo que hacen es ligar esos polvos y yo prefiero utilizar las normales pero bueno, ustedes van viendo cuáles son los polvos que de verdad son buenos en esas botánicas y los compra para eso ya es decisión de ustedes bueno, espero que les guste recuerden lo que les dije al principio si llegaste hasta el final, por favor dale like comenten y si quieres conocer algo más de mi y si tienes alguna pregunta, por favor vayan a mis links allá está mi Instagram mi grupo de Facebook por supuesto con las preguntas pueden poner su fotico, lo que hicieron, lo que no hicieron y nada, también pueden ver los demás rituales de separación que yo les voy a dejar aquí el link y nada, pues muchísimas gracias a todos por la sintonía gracias siempre esto lo hacen a cualquier hora del día eso no importa, lo que importa es la rabia y la intención y la fe que le pongan así que chau chau, bendiciones bye bye